Interpretando la danza Kuduro, nuestro Jeffrey de la Cruz. Interpretando la danza Kuduro, nuestro Jeffrey de la Cruz. Interpretando la danza Kuduro, nuestro Jeffrey de la Cruz. Interpretando la danza Kuduro, nuestro Jeffrey de la Cruz. Interpretando la danza Kuduro, nuestro Jeffrey de la Cruz. Interpretando la danza Kuduro, nuestro Jeffrey de la Cruz. Interpretando la danza Kuduro, nuestro Jeffrey de la Cruz. Interpretando la danza Kuduro, nuestro Jeffrey de la Cruz. Interpretando la danza Kuduro, nuestro Jeffrey de la Cruz. Interpretando la danza Kuduro, nuestro Jeffrey de la Cruz. Interpretando la danza Kuduro, nuestro Jeffrey de la Cruz. Interpretando la danza Kuduro, nuestro Jeffrey de la Cruz. Interpretando la danza Kuduro, nuestro Jeffrey de la Cruz. ¿La ilusión de ver a uno de tus hijos acá en el escenario es la mejor terapia? Sí. Estoy tan orgullosa de ti, mi niño. Muy orgullosa. Gracias. Eso ha sido una terapia muy, muy grande para tu papá. Hasta los médicos lo han dicho ya. Tu papá puede caminar mejor, habla mejor. Esa ha sido una terapia grande para tu padre. Ahora sí, Paulina, ¿qué le dices a Jeffrey? ¿Qué te pareció su danza kuduru? Me encanta cómo te mueves. Siempre hemos dicho aquí detrás de cámaras que tienes un sazón y una cosita que solamente se ve en el escenario y solamente se ve cuando un artista es artista nato como tú. Me encantas. Eres chiquito, pero picoso. Bueno, creo que tiene ese algo que le agrada al público, ¿no? Creo que es muy importante tener ese algo que realmente le gusta al público, ¿no? Y creo que he notado eso con Jeffrey, ¿no? Tiene al público a su lado. Cuando estoy en Twitter leyendo los tweets y cuando veo que el público está aquí brincando, cantando, vacilando, me demuestra que tiene algo muy especial, ¿no? Y eso es lo que quiero que sigas siendo tú, ¿no? Que no cambies nada, que sigas con esa alegría que siempre tiene, que sigas con... siempre intentando cosas nuevas, ¿no? No toque con Jeffrey. Le hemos dado diferentes géneros, ¿no? Bachata, dance, reggaetón, salsa. Y nunca dice que no, ¿no? Siempre le da su 110% de su trabajo, se esfuerza para hacerlo mejor y mejor cada semana. Estoy muy feliz por ti, por tu familia. Y creo que tienes algo muy especial que me agrada a mí y al público. Y te felicito por estar aquí todavía. Gracias, Royce. Siempre. Mensajito para tus fanáticos. Bueno, a mis fanáticos les quiero decir que gracias por apoyarme. Sí, por ustedes. Yo no he estado aquí ya en la final. A punto de ya ir para la gran final, que es la última. Quiero decirles que los amo y que gracias por el apoyo a todos esos fans que tengo. Y también a las fanáticas de Royce que me están apoyando. Los quiero mucho y los amo. Si quieres apoyar a Jeffrey con tu voto por teléfono, llama al 855-69-VOZ-02. Si eres usuario del servicio móvil de AT&T, deberás enviar un mensaje de texto con la palabra VOTA al código 6902. Además, puedes votar entrando a la página lavozkids.com. Recuerden que la votación empieza al final del show.